Directamente desde Hidalgo Cumbia, con la música completamente en vivo y en directo para todos ustedes Vengas al centro de la pista, familia, y márquenle, gósela esta noche de fiesta aquí en el Cántabro ¡Vámonos con esto! Los temas de la comarca, completamente en vivo, aquí en el Cántabro Estamos de fiesta, de fiesta Pura comida en la comarca ¡Una! ¡Ese es en vivo! ¡Tómate! ¡La Tribu Luka! ¡En vivo! ¡Aquí el famoso día se lanzó la tabakería! ¡Aquí el famoso día se lanzó la tabakería! ¡Aquí el famoso día se lanzó la tabakería! No, señora, pa' qué, no me pegué usted Oiga, señora, pa' qué, pues me va a doler Yo no quería venir, sabía que me iban a esconder Pero me dijo mi mamá, tanta liguito, vení a luchar Estamos en vivo, Dizos Cristal Presente Con la entrada, vaya, vaya Un lugar Un lugar Todos en la lucha de monta, no gran firmeza y nunca solo Todos menos uno que con goce, pero sano para barra y gritar No, señora, pa' qué, no vine a pelear Oiga, señora, pa' qué, vamos a matar Si usted quiere, me puedo yo ir Tengo una cita a las seis No me gustaría llegar Mis manos derrapados, cómo se me va a dejar Y vamos, ahí vamos, está avanzando ¡Umbia! ¡Súbale! ¡Los trigo nunca! ¡De nuevo! ¡Vaya, vaya! ¡Umbia! ¡Sí! Baila, 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 baila y goza Sigue la cumbia, sigue la cumbia mi gente De los temas, de las grabaciones, de la típica loca Completamente en vivo ¡Baila de usted! ¡Vámonos con eso, solo mi amor! ¡Solo dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quido cantamos de fiesta! ¡Listo, cristal, presente! ¡Baila! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Túntale! ¡Para la señora de quinceañera! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Sí! ¡La tribu loca! ¡Amigos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! Cada fin de semana no puede faltar Que mi chiquitita quiera ir a bailar Cada fin de semana no puede faltar Que mi chiquitita quiera ir a bailar Y le gusta presumir a mi chiquitita Su dulce pelo soto y una pala de mi cortita Y le gusta presumir a mi chiquitita Su dulce pelo soto y una pala de mi cortita Bailamos bien pegadito y pronto Te empieza a sudar Siento que me desmayo y no La quiero saltar Bailamos bien pegadito y pronto Te empieza a sudar Siento que me desmayo y no La quiero saltar Chiquitita quibón Hace mi corazón Chiquitita quibón Hace sudar Chiquitita quibón Hace mi corazón Chiquitita quibón Te va a mandar Sabroso, sabroso Vamos de fiesta Descansa Bumbia Cuando te quiere besar Te gusta de más Y lo sé que no me cuente y no puedo respirar Cuando me quiere besar Me cuente de más Y lo sé que no me cuente y no puedo respirar Y empezó a manotear No puedo escapar De los dulces besos que ya me saben dar Y empezó a manotear No puedo escapar De los dulces besos que ya me saben dar Bailamos Bien pegatito y pronto Te empiezo a sudar Siento que me desmayo y no La quiero saltar Bailamos Bien pegatito y pronto Te empiezo a sudar Siento que me desmayo y no La quiero saltar Chiquitita quibón Hace mi corazón Chiquitita quibón Me va a mandar Tiki-tiki-boom, hace mi corazón, tiki-tiki-boom, hace sudar Tiki-tiki-boom, hace mi corazón, tiki-tiki-boom, me va a matar Y eso es en vivo Una, en vivo Tiki-tiki-boom, hace mi corazón, tiki-tiki-boom, hace sudar Tiki-tiki-boom, hace mi corazón, tiki-tiki-boom, me va a matar Señorita y quinceañera, vamos a toda la pista Homilia Álvarez, Ándale Piña, ella Homilia Ibarra, presente Para mi Daino, estamos en vivo Ram, pam, 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 pam Sigue, 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 sigue la cumbia, sigue la cumbia en vivo Hay fiesta en el canta, bro, mi gente Vamos a seguir con más de los temas, de las grabaciones De la tribu nunca completamente en vivo Oswando Hernández, ciudad de Cuña, saludos cordiales Bienvenidos a vivo Un tema de la Comunica Y arriba, la manita, arriba, esa manita, señoritas, arriba, arriba, arriba Cumbia, cumbia, cumbia bajito, cumbia bajito Esa noche es bella, como un año es bella, la rebote mi cumbia, cumbia no torna Arriba de mi cumbia, cumbia no torna, no sepan del pino, ni tampoco pelas, la luna y las estrellas nos alucinarán La luna y las estrellas nos alucinarán Muevelo mami, muevelo mami Vivo loca Si no da la cuña, si no fue la impresa Cumbia, 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 cumbia no quito, yepa, yepa, yepa Esa noche es bella, va a bailar, con luna y estrella, va a gozar, arriba de mi cumbia, cumbia nocturna, arriba de mi cumbia, cumbia nocturna. La luna y las estrellas, nos alucinarán, la luna y las estrellas, nos alucinarán. Esa cumbia es bella, no nació en Marbella, nació en un barrio alegre y tierra natal. Esa cumbia es bella, no nació en Marbella, nació en un barrio alegre y tierra natal. Esa cumbia es bella, no nació en Marbella, nació en Marbella, nació en Marbella, nació en Marbella. Es elegido el grupo muy largo de grabaciones, suena. Vaya, vaya, discos que están presentes, presentes, ¿cuándo está? Y esto es en vivo, la Tribu Lunga. Ya verás mi negra que no cambiaba suerte desde hoy, pues ya fui con un chamán y me dio una cura. Ya verás mi negra que no cambiaba suerte desde hoy, pues ya fui con un chamán y me dio la cura. Que de un poñal ya con panzo rosa y me dio hasta un caballón Dice que con esto yo, protección segura Que de un poñal ya con panzo rosa y me dio hasta un caballón Dice que con esto yo, protección segura ¡Umbia! ¡Umbia! Dentro de la plaza ¡Ey! ¡Gocé, José! ¡Se oye, se oye! ¡La tribu loca! Y al llegar con esa mano y problemas yo le conté Después me hizo José y con Virul me barrió Para arrematar el mando una boleta de mi abuelo Y cuando así termino, esa mano me dijo así ¿Cómo te digo, compadre? No sé No tienes problema que estarse trocado como tú querías No tienes problema que estarse trocado como tú querías No tienes problema que estarse trocado como tú querías Quieres la baila. Quiero cantar. No lo comienzan. Baila, baila, baila y goza Síganla bailando Rocita, síganla bailando Que la espuma sigue, sigue y suena Completamente en vivo, desde el Pidal con Coahuila, México Obras con esto de las grabaciones Y los Emos Internacionales Discos Cristal Presente Con Estrada Y a la Baila Y a los Cantabro Y a la Cumbia Tengo loca En vivo Mira que bonito tiene La chinita en los ojitos Cuando pase una quitada Yo me tengo que estar contigo Yo me casaré contigo En la iglesia de cartón Porque yo te quiero mucho, linda Dentro de mi corazón Si yo te voy de un palacio Ahí tú serás la reina Porque tú me querés, loco china Con ese ojito lindo Tú me tienes hechizando Con ese corpito lindo Yo te haré toda mi vida, linda Porque ya que te sonbigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio, loco china Con ese ojito lindo Y la palma arriba, arriba Esa palma arriba Qué linda china Qué buena china Qué chinito Qué chinito Qué chinito no nada Qué linda la china Yo no sé qué voy a hacer sin ti Porque yo te quiero solo a ti Con esos dos ojitos Ella me dice tuñito papito Y pido Cantabro Que estamos de fiesta A noche de quince años Bienvenidos amigos Vivo la cúpula internacional Completamente en vivo Claro para ti TRIBULOCA Con ese corpito lindo Con ese corpito lindo Será toda mi vida, linda Porque ya que te sonbigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio, loco china Con esos ojitos lindos Y la palma arriba Y la palma arriba Que sabroso Eso Qué linda china Sin china Oye qué buena china Sin china Qué chinito Qué chinina Qué linda la china Sin china Yo sé qué voy a hacer sin ti Sin china Yo te quiero solo a ti Sin china Con esos dos ojitos Sin china Ella me dice tuñito papito Sin china Sin china Hoy los temas internacionales Completamente en vivo Para ti mami Go Tómbale Un sol De la china Final Y la bulla Los invitados muchachos Vámonos con esto Miren la baila Dibendi Vente a bailar hombre Zapatayele Zapatayele Vámonos con esto Para que lo bailes sabrosito Se lo enviamos Sí, sí Báilelo Dibendi Báilala Y así lo baila La señorita quinceañera Así se baila En el ejido cántaro Compadre Dice Ahí va la loba del mar Me dice Los que la vieron Al canón y canso Me hace Y a mil burros Se murieron Ahí va la loba del mar Me dice Los que la vieron Al canón y canso Me hace Y a mil burros Se murieron Le dice Yo te lo decía Si no fuera Por la loba Aquí nos amanecían Se me hace Que sí, que sí Se me hace Que no y que no Se me hace Que tu marido No te quiere Como yo Báilelo Dibendi Sabruzo 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 Barrio de San Juan de Dios Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde corretió la loba Todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las coloradas Donde corretió la loba Solteras y cazas La dice Que no te lo decía Si no fuera Por la loba Aquí nos amanecía Se me hace Que sí, que sí Se me hace Que no y que no Se me hace Que tu marido No te quiere Como yo Y así lo van a la señora Y de quinceañera Y era bonito Báilele, báilele Sabruzo Una beca chimolera Al salir de su cacal Le dice A su compañera Ahí va La loba Del mar Una beca chimolera Al salir de su cacal Le dice A su compañera Ahí va La loba Del mar Le dice Ya te lo decía Si no fuera Por la loba Aquí nos amanecía Dime sí, que sí, que sí Se me hace Que no y que no Se me hace Que tu marido No te quiere Como yo Dime sí Así se baila Bonito Barrio de San Juan de Dios Barrio de las contrasquinas Donde corre yo La loba Donita Las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las coloradas Donde corriendo La loba Soltera Sin casa Le dice Te lo decía Si no fuera Por la loba Aquí nos amanecía Se me hace Que sí, que sí Se me hace Que no Y que no Se me hace Que tu marido No te quiere Como yo Y así se me hace Y así lo ven La serie de quinceañera Mi Toño A ver A ver Dime sí Como la zapatea Dime sí Tola 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 Y ya se Y ya se reventó El columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los humos A la joven que yo amaba Mi peñita El pavito Navido Donde está Se posa Navidad Como unidos El vestimido Arreglándose el peinavido Las hijas El pavito Navido El turdón De Cholomé Eh Eh Zapatelle Zapatelle Blínquele Quiebrela 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 Tola Tola Y a verla Señorita Quinceañera Cómo la baila Yona Cómo la baila Y Vivo Ay Torrión Sabroso Y Cómo Quieres Que te Quiera Si tú Nunca Me has Querido Tú no Sabes Sida Mía Lo Mucho Que yo He Sufrido Y Cómo Quieres Que te Quiera Si tú Nunca Me has Querido Tú No Sabes Vida Mía Lo Mucho Que yo He Sufrido Que lo Quieres Saber Que lo Quieres De mí ¿Dónde ¿Dónde Dónde Andas Amor Y Tu Tu Roboto Tu Razo Subo Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes ir a mía Como yo que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes ir a mía Como yo que yo he sufrido Que lo que quieres saber Que lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes ir a mía Como yo que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes ir a mía Lo mucho que yo he sufrido Que lo que quieres saber Que lo que quieres de mi Llegó el saborcito Y lo canta brú ¡De pieza, de pieza! ¡Diven bien! ¡El aplauso, el aplauso, familia! Vámonos con más melodías Para que siga disfrutando Una alegría, familia, alegría Llevo el g dimensionamento ¡Los abonaciones! ¡Yo, Simón Martínez! Llevo el bombero Con la panquera Llevo el bombero Con la panquera A mocarte entera Llevo el bombero Con la panquera Llevo el bombero Con la panquera A mocarte entera Y hasta que quema, y hasta que arde, y hasta que encendida Me quemo mamá, y hasta que quema, y hasta que arde, y hasta que encendida Y vamos a quemar, quemo el bombero, con la maquera Quemo el bombero, con la maquera, mujer de estera Quemo el bombero, con la maquera, quemo el bombero, con la maquera, mujer de estera ¡Venimos! Y hasta que quema, y hasta que arde, y hasta que encendida Me quemo mamá, y hasta que quema, y hasta que arde, y hasta encendida Te vamos a quemar, quemo el bombero, con la maquera, quemo el bombero, con la maquera, mujer de estera Quemo el bombero, con la maquera, quemo el bombero, con la maquera, mujer de estera Yo le siento mamá, yo te voy a quemar Disco que está en el presente, ¿dónde está? Zúbale Muevelo mami Suave, suave chicas, suave Suave, suave y sabroso Llegó el bombero, con la maquera, mujer de estera Llegó el bombero, con la maquera, mujer de estera Y hasta que quema, y hasta que arde, y hasta encendida Me quemo mamá, y hasta que quema, y hasta que arde, y hasta encendida Te vamos a quemar, quemo el bombero, con la maquera, quemo el bombero, con la maquera, mujer de estera Y el buen pomero con la manguera, y el buen pomero con la manguera, mojarte entera Suavecito mamá, yo te voy a quemar Muévelo mami, go, go Se ve de quincena haciendo la prisa Dale mamón, dale mamón Suave, suave chicas, suave, suave y sabroso Ray, papay, papay, y un cántico de pieza, de pieza Cucu 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 Cucu